El culto de San la Muerte tiene muchos adectos en las cárceles y se lo relaciona con casos criminales como por ejemplo el de Marcelito, un joven del Vasco Flores que habría matado a seis personas para cumplir una promesa de San la Muerte. Secta que se encargó de hacer un ritual y de hacer una especie de ofrenda con su cuerpo. San la Muerte nos obliga a comer la vida de Marito, decía este papel. Este joven que apuñaló y mató a sus padres, que lo hizo para ofrendar el cuerpo de su papá, San la Muerte, para que no se lo llevara a él. En este viaje por descubrir al santo, experimentamos rituales de limpieza, conocimos gente muy luminosa y hasta vivimos incrustaciones de hueso humano. Hoy vas a conocer por medio de sacerdotes del santo, fieles y guías espirituales, al santo popular más cuestionado hasta la fecha. Nuestro primer contacto con el santo es a través de Daniel Torres. Él es dueño del santuario Jardín San la Muerte, ubicado en Victoria, San Fernando. Vamos a estar charlando un rato con él y nos va a acercar a este mundo del santito. Fines del 1400, cuando vinieron a evangelizar, vinieron creo que nueve monjes. Siete u ocho de ellos fueron comidos por los indios de la época, pero bueno, para ellos era normal en esa época, eran caníbales algunos. Los contagiaron de lepra y uno de estos monjes se apiadó de ellos. Dicen que recibió al ángel de la muerte, que él le dijo que tenía que apiadarse y ayudar a sus pares. De ahí fue que, bueno, esto llegó a Roma y lo destituyeron, por supuesto. ¿Cómo la muerte? La muerte que es nuestro enemigo según las culturas y el catolicismo y otros cultos, digamos. ¿Eso en la muerte es una rama del catolicismo? De alguna manera era un monjo del católico, o sea que no digo que tenga que ver con el catolicismo. No, está en España, si mal no recuerdo, en Canarias, la iglesia del Señor de la Buena Muerte o el Señor de la Paciencia. Y es tal cual, cuando somos acá o en Cuclillas, y es pública. El Cristo de la Buena Muerte o el Jesús de la Buena Muerte, se lo festeja el 15 de agosto, el mismo día que él. Hay una relación, el nombre de Señor de la Muerte o Señor de la Buena Muerte o Sal la Muerte, como se le dice ahora, vino porque a los leprosos en esa época los llamaban muertos en vida. Entonces, como era el Señor que se apiadaba de los muertos en vida, el Señor de los Muertos o el Señor de la Muerte. Ahí viene el nombre. Y acá vale aclarar que no tiene nada que ver con la Santísima Muerte. Yo siempre digo, como para diferenciar el Santito o el Señor de la Muerte, es nuestro. Es argentino o es del sur de Brasil, de Paraguay y Uruguay. La Santísima es mexicana. En realidad es internacional, pero bueno, es una forma de diferenciar. Y aparte, si bien manejan energías similares, no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ese monje jesuítico que dedicó su vida a ayudar y sanar a los indios enfermos por las pestes que traían los colonizadores españoles. Las autoridades católicas decidieron encarcelarlo, ya que estaba creciendo en popularidad. En forma de protesta, el monje ayunó de pie durante días y después de un tiempo lo encontraron muerto de pie. Su figura esquelética estaba cubierta por su túnica, como lo conocemos actualmente. De ahí muchos lo veneraron. Y él cumplió con sus promesas. El milagro que viviste, que vos así que, esto sí que me marcó. Esto sí que fue... Muchos. Propios y ajenos. Muchos, muchísimos. Entre uno de tantos, haberme curado un cáncer en el hígado. ¿Vos? Yo. Vine acá, le dije, señor, ¿qué tengo que hacer? Y el señor me dijo, tenés que hacer esto, 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 esto y esto. Tres años, estuve haciendo el tratamiento que me marcó. Y a los tres años voy a ver a la infectora y me dice, yo no sé qué hiciste, pero no tenés nada. Los milagros existen. Como el mío, te puedo contar de un montón de otra gente. Porque en las sanaciones, los días 20, hace 13 años que hacemos sanaciones. Y hemos visto gente que venía con el estudio terminal en la mano y seis meses después nos venía. Y no, 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 no. Desapareció. Ahora amigos, estamos yendo a encontrarnos con Aquiles. Él se dedica a hacer incrustaciones de hueso humano para los fieles que se acercan al lugar en busca de protección del santo. Muchos devotos de San la Muerte hacen un pacto a cambio de protección Introduciendo en alguna parte de su cuerpo un pedazo de hueso humano Llamado Pallé, donde está tallado y bendecido el santo Las tallas, esto es el Pallé ¿Eso es el? Pallé, curundú, el amuleto Así como tiene él, que tiene en el pecho, como tiene mucha gente, ¿se entendés? Esto es el talla, esto es la paciencia Mucha gente pide el santo de la buena muerte, ¿se? Esto está hecho en hueso humano Esto, esto así, en distintas formas, pero siempre en hueso humano Así para colgar, y así Este se va para Mar del Plato, me pide así para un altar Yo me preguntaba cómo se consigue el tema del hueso humano, ¿se? ¿Entendés? Y a veces la misma gente, el mismo familiar Quiere tener a del abuelo, de la abuela, ¿entendés? Lo estudiaste de medicina por ahí, ¿tienes? Pero sacátenlo, ¿entendés? Pero siempre se consigue Porque muchas veces se habla de la falange De un bebé niño Y yo siempre digo que eso no existe Entonces es como que he hecho por tierra todo lo que dicen En vez de una falange de un bebé Una falange de una persona grande Se desarma y se deshace Y de un bebé descartida No queda nada Que cuando sale, ¿entendés? Ahí queda el espíritu, ahí queda el santo, ¿entendés? Sentí caminar, sentí latir A veces sentí partes calientes donde estás Para tener aún mayor protección Algunos utilizan balas de 9 milímetros para hacer el paché Si ese proyectil se utilizó para matar a una persona Según los creyentes es mejor Porque ahí está el poder Hace 15 años que yo estoy con el santo Ya mi familia venía con el santo Mis abuelos incrustaban también Pero hace 8 años atrás yo tuve un caso con mi esposo A él le dijeron que tenía cáncer de pulmón Que le daban un mes, un mes de vida Y yo arrodillada me fui y le pedí a mi santo Que por favor me lo salve Que no me lo lleve a mi compañero De 35 años de matrimonio Los médicos me dijeron que ya no, que ya no No había nada que hacer Al mes vuelvo de nuevo al hospital Con mi marido Y un milagro Esto que te estoy contando hace 8 años Mi marido está conmigo Los médicos dijeron que No saben cómo pasó Que es un milagro No saben cómo sucedió Mientras yo tenga vida Mientras yo tenga vida Voy a entrar arrodillada cumpliendo Por el milagro que hizo por mi marido Como sea en 4 pies Como sea pero voy a entrar arrodillada Esa es mi permesa por mi marido Otra de las particularidades que tiene el culto al santo Son las ofrendas Habitualmente se le ofrece al santo cigarrillos Flores, whisky o caña En el mejor de los casos Caña con ruda, caña común Yo soy más amigo de la caña Whisky viene más de la mano de la religión De la región afro Que a sus entidades de cementerio Por decir de alguna manera Les ofrecen whisky Entonces de ahí viene la asociación Y mucha gente le ofrece whisky al señor por eso El señor curaba con caña Con caña con ruda y con agua O sea que Después bueno agrega de grapa Vodka, gin u otras bebidas blancas Acá preferentemente pedimos ese tipo de bebidas Porque las usamos después para hacer medicina Le servimos a ellos Y con eso preparamos medicinas para la gente Cuando estuvimos en el santuario de Barracas Nos recibieron con lechón a la parrilla Y vimos una ofrenda bastante particular Antes de comer se realizó un rezo Y el santo comió lo mismo que nosotros Bueno, mi nombre es Sofi Pero me dicen Sofi La Porteñita Hace 15 años llegué al ambiente chamamesero En ese transcurso me enfermo de cáncer de piel Se me hacen unos melomas en los brazos En las piernas y en la cabeza Me hacen quimioterapia, fototerapia y mesoterapia Me hago promesera de sana muerte Llegué a pesar 43 kilos En mi última quimioterapia Me subo un micro y dije que Mientras él me dé vida yo le voy a bailar Soy una agradecida del santo Porque tengo salud Tengo tres hermosos hijos Que pensé que no les iba a haber más Después de 7 años de tener el cáncer de piel Me detestan un meloma En las tiroides Otra vez volvemos con todo el tema De la quimio y todo Le pido a mi santo que bueno Que hicieran sus pruebas para pasar Para que yo realmente sea un instrumento de él Que me cure Que yo me iba a dedicar a él Y él sabía cuándo y cómo hacer Para que yo sea un instrumento de él Soy una sobreviviente y gracias a él Por mi fe A mí Voy a cerrar mis ojos y voy a seguir diciendo Que el que me curó fue él No fue la ciencia Fue él Él sabe que mientras me dé vida Yo le voy a bailar y le voy a agradecer siempre Paulina Jauregui es dueña del Santuario de Barracas Ella además de fiel al santo Es sacerdotisa del mismo Conocerlo al santo surgió de una manera muy especial Cuando yo trabajaba para el gobierno de la ciudad En el hospital Pena Era administrativa Bueno, ya de ahí me estaba sintiendo un poco mal Y me atraían cosas Veía cosas Y decía, me estoy quedando loca O no sé qué es lo que me está pasando Entonces, no la imagen de Sala Muerte Pero sí los espíritus Que es lo que veía dentro del hospital El santo me cambió la vida a mí Porque yo al nacer Físicamente con la mano derecha, ¿no? A no tener las manos Siempre fui discriminada O sea, de chica Y hoy por hoy puedo entender Que tenía una misión Y tengo una misión de seguir Tuve que pasar las pruebas Que te manda el santo, ¿no? Que es la lealtad Y la devoción hacia él Toda mi familia Me dieron toda la espalda Cuando justamente yo estaba con el santo Porque no existió más Paulina Casi por diez años Entonces lo que hice yo Es aferrarme al santo Y dejar que él me guíe De la mejor manera Porque bueno, mi cumpleaños es el 29 de junio Y vinieron todas mis hermanas Y no sabía qué decirle Ellas me decían Podemos pasar Porque es tu cumpleaños Y es el santo que te pone El punto, ¿no? Como diciendo Ahora es el momento Pero tenías que pasar Por todo lo que pasaste Dentro del culto al santo Hay una estrecha relación Con la magia negra Si bien existe La gran mayoría de los guías y fieles No prefieren utilizar ese poder No hay todo lo que dicen del santo Hay lugares y lugares El señor tiene todo el poder Y cumple todo lo que le pedís Para bien, ¿no? Para mal ya es otro tema Para mal también lo cumple En algunos casos dicen que sí Yo trato de no usar ese poder para eso Porque después Los que estamos acá tenemos que seguir pagando Y tenemos que seguir viviendo Y el karma existe Alguien lo hace Yo no elijo ese camino Trabajo mucho con la magia blanca No voy a decir Que no me piden magia negra Porque sí En esto te piden, te piden Pero no En mí no está eso Obviamente hay gente Que lo utiliza para el mal Pero pienso que Él es Alguien que interviene entre nosotros y Dios, ¿no? Me duele mucho Cuando me vienen a pedir Para separar un matrimonio Y que tienen hijos O viene un amante O lo que fuese Eso me duele mucho, ¿no? Entonces, para mí no es justo Porque ahí no hay amor Ahí se está metiendo Y obviamente Nosotros estamos en eso Uno lo puede hacer Si uno quiere Pero está en uno eso ¿Hay una cuestión karmática después? Con lo que lo hace Yo creo que sí Yo creo que sí Y eso es lo que yo cuido mucho Porque yo tengo hijos Y no quisiera que mis hijos Pasaran cosas Porque no es que el santo te va a castigar Es que esto se da vuelta Esto es magia Simplemente Y por ejemplo Cuando recién abría Un 24 de diciembre A las 11 de la noche Me llamó una mujer Para pedirme que quería matar a su hermana Por una herencia Yo miraba a la gente que estaba contigo Y dijo Gente, 24 de diciembre Y nada Siempre lo que tenemos Y yo todavía que responderle Y le dije Mirá Es el 24 de diciembre Estoy cenando con mi familia Me parece que no es el momento No, pero bueno Por lo menos orientame Mirá Lo que te puedo decir Sí, tenemos el poder para hacerlo Pero no creo que tengas el dinero Para pagarlo Mirá Yo soy catequista No soy Juan de Córdoba ¿Sí? Lo vamos amando y sacando ¿Sí? Nosotros lo damos a Dios Y a nuestros santos Para el tema de enfermedades Para el tema de trabajo Para el tema de Unión de familia El equilibrio Que pare el ocupito Y que vean Que distintas las cosas Más se necesitan Yo creo que Se está dando Se está mostrando ese otro mensaje Acá en principio Hace 15 años Los primeros 3 años Venían de todos los canales Del MUD Sí, vinieron canales de afuera A filmar Pero después la nota que vendían Era otra Nada, me enojé con todos Y dije No Vienen a hablar De lo que realmente es Nada O sea Nos sentamos todos los días de semana A tomar martes A comer pizza Y charlamos Mientras tanto si quieren Pero si la historia es otra No No, porque le hicieron mala fama Y no es así El ser mío Como cualquier santo No es ni bueno ni malo A veces la gente Se piensa que es el mal Y no es así Él es un santo justo y poderoso No me bendijo Chamigo del país Mi curundú Voy a prenderle que a tú Unas velas en mi altar Me lo talló don Calí En el hueso de un difunto Y con él que yo ando junto Yo con él me siento fuerte Y santito poderoso Que le llaman San la muerte